¿Está en una situación de transición de vivienda? ¿O se ha quedado sin hogar? Es posible que el programa McKinney-Vento de las Escuelas Públicas del Condado de Orange pueda brindar asistencia educativa. El programa apoya en promedio 7,000 estudiantes en transición de vivienda cada año. Algunos ejemplos de situaciones de vivienda que califican son Compartiendo vivienda con familiares o amigos debido a una situación personal. Esto podría ser financiero, un historial de desalojo o violencia doméstica. Viviendo en hoteles, moteles o refugios. Viviendo en automóviles, parques o espacios públicos. Viviendo en habitaciones o espacios que no son adecuados. Por ejemplo, un garaje o un cobertizo sin una cocina o baño completo. Que no tiene suficiente espacio para cada miembro de la familia. Los estudiantes que vivan en cualquiera de estas condiciones son elegibles para el programa McKinney-Vento. Que puede ayudar con Comidas escolares gratuitas. Estabilidad escolar al poder permanecer matriculado en una sola escuela. Matrícula escolar inmediata. Transporte a la escuela si es más de dos millas de donde vive. Asistencia de materiales escolares. Costo de actividades. Ropa y productos de higiene. Referidos apropiados a agencias comunitarias. Si usted o alguien que usted conoce está en una situación de transición de vivienda o sin hogar y tiene un estudiante en las escuelas públicas del condado de Orange, por favor, contacte a la oficina de OCPS McKinney-Vento al 407-317-3485 o visite la página web www.homeless.ocps.net para ser conectado con personal del programa para asistencia.